Tengo una versión ligeramente modificada de lo que estábamos haciendo la semana pasada. Os la voy a enseñar aquí para que veáis más o menos lo que hay. Esta versión ligeramente modificada simplemente tiene unos sprites distintos y un mapa distinto. Como veis puedo saltar, se mueve mi personaje y tengo de fondo una vista así del oeste. Estos son sprites que si lo habéis visto están sacados de un juego llamado Kung Fu Guns. Un juego que hicimos el año pasado. Así que los he tomado prestados. Y aquí podéis ver que simplemente poniendo unos sprites a lo que hemos hecho ya la cosa parece otra cosa. Es una sensación. Pero lo que importa realmente son las mecánicas. Que al final en esto, oh como mola, pero no puedo hacer nada. Solo puedo moverme y saltar. Y como veis además tiene el mismo problema del borde. Bien, ahora me surgen algunas dudas. Antes de las dudas que me surgen, os voy a enseñar los cambios, ¿vale? Por ejemplo, esto ya lo habréis visto de la clase de videojuegos 1 de la semana pasada. Aquí hay la deshabilitación del firmware. El cambio al modo cero. El establecer la paleta. Todo esto es inicialización. Y lo tengo en el main. Y entonces estas cosas empiezan a ser feas. Así que lo primero que voy a hacer con esta inicialización es hacer así. Traérmelo aquí. A una función. Ponerle red. Esto de aquí también es inicialización. Que es del dibujado del mapa. Lo voy a llevar allí. Call. Initialize. Y ya queda un poco más molón. A ver, le pongo una cabecerita. Y tenemos un inicializar. Que así queda más limpio. ¿Vale? Este tipo de cosas es lo que tenéis que hacer siempre. Que ya lo sabéis. Tengo mis funciones. Entonces el código que no es conceptualmente de un sitio tiene que ir a otro. Y esto lo estaba hablando con alguno de vosotros antes. Tenéis que tratar de respetar mucho. Y sobre todo en ensamblador. Porque si no os costará después muchísimo mantener el código. La integridad conceptual de los módulos que realizáis. Ahora mismo todo esto es código de inicialización. Código de inicialización no tiene sentido en main. Main tiene que ser el bucle principal del juego y ya. Con lo cual yo lo extraigo y ya lo conceptualizo. Porque todo eso es inicialización. Call. Initialize. Game. Y eso ya me queda claro lo que estoy haciendo. Ya lo tengo conceptualizado. Lo mismo hay que hacer con todo. Y ya sabéis separar en ficheros. Conceptualizar es importante. Y después de conceptualizar. Lo segundo importante es generalizar. Porque tenemos que tender a reutilizar el código. O de lo contrario moriremos escribiendo código. Nos ocupará mucho espacio. El tema de generalizar código. Tiene la desventaja. Que también lo hablaba con alguno de vosotros. De que cuando generalizamos. El código. Tiene que ser sí o sí. Menos eficiente. Eficiente. Porque una cosa que sirve para más cosas. Tiene que tener en cuenta detalles generales de todos. Y al tener en cuenta detalles generales. Ya no puede aprovechar los detalles específicos. Y eso es lo que impide que un código general. Sea más eficiente. Porque la eficiencia se consigue siendo específico. Y aprovechando los detalles específicos. Conseguimos eficiencia en ensamblador. Porque aprovechamos detalles específicos de la máquina. En lugar de programar en C. Y olvidarnos de la máquina. ¿Vale? Siempre tenéis esa pugna. Pero en este estado inicial. Os interesa mucho para aprender y no cometer errores. Y que vuestro código sea suficientemente mantenible. Tender a tener funciones que hacen cosas más generales. Cosas menos, quizá llamarlo así, optimizadas. Pero más útiles. Algo que os sirve para distintas cosas. Aquí tenemos Hero Erase, Hero Update, Hero Draw. Esto solo sirve para Hero. Pero en nuestro juego normalmente. Lo que vamos a tener. Es distintas entidades. Vamos a tener Hero. Vamos a tener enemigos. A lo mejor tendremos objetos. A lo mejor tendremos otras cosas. Y muy probablemente. Todas ellas. Van a tener que actualizarse. Este es muy normal. Que se borren las entidades. Se dibujen y se actualicen. Esto sirve para todas las entidades. No solo para nuestro Hero. Lo que pasa es que si ahora nos vamos a nuestro Update. El Hero. Vengo aquí. Me busco el Hero Update. Vemos que el Hero Update está pensado exclusivamente para ir al control de salto. Y comprobar el User Input. Esto es específico del Hero. Pero evidentemente nuestros enemigos no necesitan un CheckUser Input. Nuestros enemigos van a necesitar una IA. A la que llamarán. A lo mejor no tienen un Jam Control porque no saltan. Cada uno tendrá unas cuestiones específicas. Con lo cual la función Update. Update es muy lógico que termine siendo específica de cada entidad. Pero lo que no va a ser específico de cada entidad en la mayoría de los casos. es la parte general. Es muy normal que todas nuestras entidades tengan algo en común. Como por ejemplo la posición XY. El ancho y el alto. O a lo mejor una variable que controle el estado. Un puntero al Sprite que estén dibujando. O el estado de animación. Que puede ser general para todas las entidades animadas. Podemos tener un sistema de animación por tiempo. O por movimiento. Y eso utilizarlo para todas las entidades. Porque lo mismo nos da animar una vela. Que se mueve. Que animar una rueda de un carro. Claro si son cosas que con el tiempo tienen que cambiar el Sprite. Eso lo podemos generalizar y servir para todas. Y luego tendremos cosas específicas de cada entidad. De las que se encargará el código de la entidad. Pero las cosas generales. Entran en la misma estructura de datos. Y probablemente hayan funciones que nos valgan para todas las entidades. Esto ya lo habéis hecho en C++. Esto es herencia. Y también es composición. Básicamente es tener unas estructuras de datos. Y un código que sirven para varias cosas. Si tenemos las mismas estructuras en varios tipos de entidades. Les aplicamos el mismo tipo de código. Y tenéis luego después funciones que sirven para distintas entidades. Al final esto lo habéis hecho en C++. Y lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es, nuestro código tiene un problema. Si nos vamos al código de dibujado, más básico, que tenemos aquí. El problema al que nos encontramos es este. Este código solo puede pintar teniendo en cuenta giro x y giro y. Si yo quiero hacer una función, por ejemplo, que me vaya a dibujar cualquier entidad, teniendo en cuenta que todas las entidades van a tener posición x, posición y, ancho y alto y a lo mejor un puntero al sprite que ahora mismo representa la entidad. Ahora, si tenemos esos datos de todas las entidades, podemos hacer una función que dibuje cualquier entidad directamente. Y utilizar esa función de dibujado para entidades directamente. Y cuando haya que pintar todas las entidades de nuestro juego, hacer un bucle que vaya cogiendo cada entidad el puntero al inicio de sus datos, se lo pase a la función de dibujado y la función de dibujado diga, vale. A partir de aquí están la x, la y, el ancho, el sprite, así que yo cojo esos datos que me han pasado y pinto eso. Y se hace para una entidad, para la siguiente, para la siguiente y con un solo bucle y una sola función pintamos todas las entidades. ¿Cómo hacemos eso? Bien, hasta ahora hemos visto una forma de hacer cosas parecidas utilizando nuestro amigo el registro hl. Lo vimos con las colisiones la semana pasada. Como apuntábamos a los datos del objeto, o en este caso a los datos del hero, se lo pasábamos al objeto, y el objeto utilizaba los datos de uno y de otro para comprobar las colisiones. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar un registro nuevo, que son los registros además específicos del procesador Z80. En algunos casos os he comentado que el Z80 y la Game Boy, por ejemplo, el procesador Sharp que tiene, Sharp LR algo, no recuerdo la referencia, de la Game Boy, comparten un mismo origen. Los dos proceden del 8080 de Intel y los dos son compatibles a nivel binario con el 8080 de Intel. Eso significa que la parte básica del conjunto de instrucciones, la mayoría de las que habéis utilizado hasta ahora, funcionan igual en Z80 y en 8080. Estas que vamos a ver ahora se llaman instrucciones extendidas. Las extendidas del Z80, que además tienen una utilidad genial, con la cual precisamente podemos implementar este funcionamiento tipo de objetos, como en C++, que consiste en tener un puntero a los datos del objeto y tener funciones que no dependen, como tenemos aquí, de posiciones absolutas de memoria, sino que van a funcionar teniendo en cuenta los datos del objeto que le pasemos. Si tenemos 20 objetos, usamos la misma función para los 20. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo hacemos esto? Con nuestro amigo el registro IX. De hecho, tenemos dos. En Amstrad CPC, en el Z80, tenemos el registro IX y el registro IY. Estos dos registros se les llama registros índice. Y se les llama registros índice porque tienen un conjunto de instrucciones muy divertidas, que nos permiten usarlos para acceder a tablas y a estructuras de forma muy fácil. El registro IX tiene una ventaja con respecto al registro HL o al registro DE, en el que podemos hacer no sólo esto, que ya lo hacíamos con el registro HL, es decir, utilizar IX de forma indirecta para acceder a una posición de memoria, sino que podemos utilizar IX sin moverlo de su sitio, de forma indirecta para acceder a 32 posiciones de memoria consecutivas. Y esto, ¿cómo se hace? Hay muchos ensambladores que lo representan de una forma bastante clara, como es esta. Esto sería posible hacerlo con el registro IX. Y esto me serviría para hacer cosas como esto. Si os fijáis, yo aquí tengo mis datos del personaje, que supusiéramos que estos son datos de todo tipo de entidades, no sólo de mi personaje, sino que tengo muchos objetos y cada uno tiene esto. Esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, porque el desplazamiento desde la inicial es más 1, más 2, más 3, más 4. Con lo cual, yo con el registro IX y sin moverlo de su sitio, podría obtener todos los datos que necesito, haciendo instrucciones de este estilo, que además puedo hacerlas para los distintos registros, no sólo para A, puedo hacer IX más 0, más 1, más 2, más 3. Y en sólo cuatro instrucciones estoy obteniendo todos los datos de la entidad, y además IX continúa apuntando al principio de la entidad, con lo cual sigo pudiendo acceder a cualquier campo de esa entidad. También puedo hacerlo en negativo, es decir, puedo hacer IX menos 1, menos 2, menos 3, de modo que puedo obtener datos en un rango de donde apunta IX. Por eso se le llama registros índice, porque sirven para usarlos como índices en tablas. Esto, en este ensamblador no se representa así, sino que se representa así. En realidad el significado es el mismo, esto es acceder a IX más 1, a IX más 2, a IX más 3. Y con esto puedo acceder a los datos de una entidad, y como además tengo dos, tengo IX e IY, y los dos funcionan idénticamente, igual, puedo manejar dos entidades a la vez con dos punteros, cosa que serviría para hacer lo que hicimos la semana pasada con las colisiones. Para colisiones, yo podría pasarle a una función, un puntero en IX a una entidad cualquiera, un puntero en IY a otra entidad, y decirle, dime si colisionan. Y la función podría coger los datos de ambas entidades, de X, Y, ancho y alto, hacer las comprobaciones que hicimos la semana pasada, y devolverse a colisión. Y no tendría ni siquiera por qué estar, como hicimos la semana pasada, acoplada a un objeto o a cualquier cosa, puede ser totalmente independiente, válida para cualquier entidad. ¿De acuerdo? Eso mismo lo podemos hacer con cualquier tipo de función, utilizando estos registros de aquí. Además, tiene la ventaja de que funcionan casi calcado al registro HL, de modo que podemos hacer también cosas como esto, o como esto, o incluso como esto. Todo esto funciona con registros IX e IY, de modo que podemos acceder directo a memoria. Dime. ¿La segunda instrucción? Sí. ¿Estaríamos sumando una al registro IX más 2? No. Estaríamos sumando una a la posición de memoria a la que apunta IX más 2. ¿Vale? Esto es indirecto. En todos estamos haciendo lo mismo. Accedemos a memoria. Utilizando IX como puntero indirecto. De modo que imaginemos que IX tiene el valor 1000, yo lo que estoy haciendo es incrementar la posición 1002 de memoria. ¿Vale? Si IX tiene el valor 1000, IX está apuntando a la posición 1000, 1000 más 2 es 1002, y esa posición de memoria, la 1002, le voy a sumar 1 a lo que haya en esa posición. ¿Y las que utilizan IX? Las que utilizan IX más 1 o más 2. Esa notación no es que sean instrucciones distintas, es una notación en otros ensambladores. Son la misma instrucción. Sabéis que, ya lo he comentado en alguna ocasión, que la notación exacta depende del ensamblador, del programa que utilizamos. Porque al final en código máquina todos son lo mismo. Y esas son funciones, son funciones extendidas, que las extendidas llevan todas el prefijo ED, más el código mnemónico de la instrucción que toca, y eso en código máquina es idéntico, porque el procesador solo entiende un código máquina. Lo que cambia en estos casos es que el programa ensamblador que nos traduce de ensamblador a código máquina, a esto se le suele llamar dialectos, por decirlo de alguna manera, porque es el mismo código máquina, pero representado de una forma ligeramente distinta. Hay distintos dialectos en ese sentido, pero son el mismo código máquina, representado de forma distinta. ¿Vale? No sé si te ha quedado claro. Bien, pues estas instrucciones son lo que vamos a utilizar ahora, y lo primero que vamos a hacer es modificar esta función de aquí que ya teníamos, para que esta función, en lugar de pintarnos hero, nos pinte cualquier entidad que tenga x, y, ancho, alto, y un puntero al sprite que hay que pintar. A esto se lo vamos a añadir, aquí debajo. Cuando añado un sprite, y esto va a ser un puntero a donde está el array de datos del sprite, ¿cuántos bytes necesito? Si quiero aguardar un puntero a donde empiezan los datos del sprite, ¿cuántos bytes necesito? ¿Dob bytes? ¿Cómo le digo que quiero un valor de dos bytes? DW. DW, que es define world. ¿Vale? Esto lo puedo hacer así, y puedo ponerle aquí a mano, le podría poner la dirección donde está el sprite, que no tiene sentido, ¿vale? Pero lo voy a dejar de momento así, indicado. Podría poner a mano la dirección del sprite, o tengo otra opción, hacer eso mismo se podría hacer así. Esto y esto son equivalentes. En ambos casos estoy metiendo dos bytes en memoria, en una posición, que son el byte 0, 0, y el byte 1, 0. En ambos. Solo que este de arriba, es el que de forma cómoda, el ensamblador me ofrece, para que yo pueda escribir la dirección que quiero, de izquierda a derecha, y la lea normal, y no tenga que preocuparme, del formato Little Indian. Que ya sabemos que 16 bits, en memoria, en el Z80, van en Little Indian, y por tanto el byte bajo va primero, los dos ceros, y el byte alto, el 1, 0, va después. Por eso si lo pongo con DB, tengo que poner los dos bytes en Little Indian, primero el byte bajo, y luego el alto, y si lo pongo con DW, yo lo pongo así, y él ya se encarga, de ponerlos al revés. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora que tengo esto, os voy a pedir a vosotros, que modifiquéis la función de dibujado, la que tenemos aquí, para que, dándole un puntero al inicio, y de hecho esto, lo voy a poner para que sea más claro, aunque añada una etiqueta, dándole un puntero aquí, donde empiezan los datos de una entidad, que en esta es Hero, pero podrían ser cualquier tipo de entidad, y sabiendo que aquí están, X, Y, W, H y el sprite, la función, lo que debe de hacer es, dibujar la entidad, en esa posición, de modo que podamos pasarle una entidad, otra entidad, otra entidad, y que podamos dibujar cinco entidades distintas, con la misma función. ¡Gracias!